¡Buenas gente! Hoy estamos en otro vídeo de a qué jugar. Vamos a ver el Planet Sai 2, un juego free to play, es decir, gratuito, multijugador masivo en línea, tipo shooter. Hay tres facciones a elegir en el juego. Lo primero que tendremos que hacer es escoger una. El juego se desarrolla en un planeta llamado Auraxis y las facciones es en lo que se divide la población de ese planeta y son las siguientes. La soberanía vanu serían los científicos del planeta que encontraron tecnología alienígena y ahora son fanáticos religiosos. La han utilizado para mejorarse a sí mismos y no queda muy claro si las pintas gays tirando a homosexuales les vienen de la tecnología alienígena o ya las tenían cuando eran científicos. Luego viene el nuevo conglomerado, un sector de la población que decidió rebelarse contra el que consideran un corrupto gobierno, que es la República Terran, que veremos ahora. Son luchadores por la libertad, prefieren morir luchando a vivir esclavizados debajo del dominio Terran. Y por último tenemos a la República Terran. Es el ejército profesional de Auraxis. Como veis ya el propio uniforme y las armas parece que ya están mejor preparados, pero en la realidad podréis jugar perfectamente con cualquiera de las facciones. Una vez escojamos facción le daremos a siguiente, nos aparecerán servidores recomendados, pero podemos dar a ver todos, para ver a todos los servidores. Entonces, seleccionamos servidor, en este caso Miller, obviamente que cada uno escoge el que más cerca de su casa le queda. Luego pondremos un nombre a nuestro personaje, seleccionaremos si es hombre o mujer y seleccionaremos una de las caras. La verdad es que en personalización no vais a poder personalizar mucho. Le daremos a terminar y el juego entrará en un pequeño tutorial. Una vez nos creemos el personaje, apareceremos en un pequeño tutorial que nos irá explicando cosas bastante útiles en el juego. Es breve, pero intenso. Vamos a aprender lo necesario para desarrollarnos como soldado en Auraxium. Si aún así no queremos hacerlo, aunque yo os recomiendo sí hacerlo, sobre todo si es la primera vez que jugáis, le daremos a salir del tutorial. Una vez entremos al juego, al crear nuestro primer personaje, hayamos o no hayamos pasado el tutorial, nos saldrá una pequeña encuesta. Da exactamente igual lo que contestemos. Le daremos a enviar. Según lo que contestamos, nos dirá cuál es nuestra clase que mejor nos irá, según el juego. Podemos aceptarla o podemos, que yo os recomiendo, elegir otro y seleccionar de las clases que hay, cuál es la que más nos gusta. Y nos regalarán un arma y nos regalarán un camuflaje para toda la facción. Da igual lo que escojamos, por ejemplo, asalto ligero. Ahora nos dirigimos a una de las consolas de infantería, asalto ligero, aquí en las flechitas. Esta es nuestra arma básica, le damos a la flechita para aquí y nos dan el arma que nos han regalado. También podremos, en cambiar aspecto, seleccionar el camuflaje, para esta y para todas las clases. Nos la desbloquean en general, para toda la facción, incluso para los vehículos terrestres. Cambiar aspecto. Incluso para los vehículos terrestres y aéreos. Esto es así, con vuestros tres personajes. Vosotros podéis crearos tres personajes, con lo cual podéis crearos un personaje en cada facción. Os darán, en las tres facciones, un arma para la clase que escojáis, después de hacer esa breve encuesta. Y un camuflaje de facción, por así decirlo. ¿Y qué nos ofrece este juego? Pues, como su propio nombre indica, un shooter multijugador masivo. Esto se traduce en que las partidas nunca acaban. Hay un mundo constante. En concreto, tres continentes. Esamir, el continente helado. Amerish, el continente montañoso. E Indar, que tiene un poco de todo. Montañas, desierto y algo de vegetación. Menos nieve, tiene un poco de todo. Lo que nos encontraremos son un montón de instalaciones repartidas por estos mapas, con líneas de suministro, que dan una serie de recursos que nos servirán a su mismo tiempo para sacar vehículos aéreos o terrestres, con lo que a cada facción le interesa tener el máximo posible de territorios interconectados. Esto hará que las partidas sean espectaculares, decepcionantes, caóticas... Encontraréis de todo. El mapa, como veis, es enorme. De hecho, os recomiendo que la primera vez que entréis, os saquéis un caza de vuestra facción y os deis una vuelta para ver el pedazo de tamaño que tienen los mapas. Luego, solo tendréis que abrir el mapa para ver dónde se está desarrollando la acción y dirigiros allí para el combate. Al haber tal cantidad de jugadores en el mapa, en una determinada batalla se puede llegar a juntar muchísima gente. Si vais por libre, estaréis bastante perdidos. Si, además, sois nuevos, estaréis corriendo como pollos sin cabeza hasta que alguien os meta un tiro y acabéis muertos. Por lo que lo más inteligente que se puede hacer en estos casos es meterse en los pelotones libres o pelotones abiertos, que encontraréis en la pestaña de social. En ellos, podréis uniros y ver cómo el líder de pelotón mete unas marcas en el mapa que podréis ver constantemente para indicaros en qué instalación se está desarrollando el combate o la misión que están haciendo. Además, os darán más puntos si curáis o dais munición o reparáis algo de gente que esté en vuestro mismo pelotón. Por lo que es una buena manera y fácil de maximizar vuestra experiencia conseguida en combate. Con ella conseguir más certificados y con más certificados mejores armas, más complementos para las que ya tenéis o mejorar vuestros vehículos. Por lo que es una oportunidad que no deberíais dejar pasar. Además de que disfrutaréis más en el juego. Si os vais a quedar algo más tiempo, no sois jugadores casuales, os pasáis, os gusta el juego y queréis quedaros, os recomiendo que os alistéis en alguna de las brigadas que hay. En concreto, en el servidor Miller hay brigadas para todas las facciones. Dos en la NC, una en los Terran y otra en los Banu. Os dejaré sus links en la descripción del vídeo. Os podréis unir a ellos, os apoyarán, os enseñarán, pero sobre todo conoceréis gente, que es lo que hay que hacer en estos juegos, y os lo pasaréis genial. Otra ocasión que no debéis desaprovechar nunca es cuando veáis un transporte, sea aéreo o terrestre, en el que le quedan huecos, subiros. Ya sea al acabar de conquistar una instalación, o ya sea en el Wargate al acabar de conectaros o cuando paséis por allí. Sobre todo, aprovechad esta ocasión si es un pelotón organizado, es decir, veis que todo el mundo que se está metiendo es del mismo clan, y os dejan subir. Tendréis la oportunidad de ver cómo se trabaja en equipo, y personalmente, mi experiencia dice que son las mejores batallas, a las que vais con clanes enteros. Donde más vais a ver lo profesionalizados que están algunos, es en las misiones de poca gente a conquistar una alejada base. Ahí veréis que el ingeniero tira la munición en donde tiene que tirarla, nada más llegar al punto, el médico se queda por si alguien necesita curación, si hay un Max anda vigilando la zona, el infiltrado tira sensores para detectar enemigos... En definitiva, aquí aprenderéis mucho. Como digo, en cualquier momento podréis estar en vuestro Wargate, reposicionar e iros a una zona de batalla, o coger un tanque y pasear por ahí, o coger un avión e iros al quinto pino. En todo momento, en cualquier instalación puede haber una batalla, como digo, llegan a ser auténticamente caóticas, sobre todo las de interior, aunque habrá algún momento de exterior cuando nos estén bombardeando en qué tan bien, o simplemente pillaos un transporte rápido, un flash, y pasearos por un campo de batalla. Veréis explosiones, veréis vehículos aéreos bombardeando, cañones que intentan destruir los tanques que se acercan, los tanques intentando rodear, o infantería cargando campo a través. Realmente, el juego consigue que os sintáis dentro de una batalla, independientemente de la facción con la que estéis jugando. Veréis cargas de infantería, como digo, en las que tendréis que tener mucho cuidado, pues siempre hay francotiradores esperándonos, podréis reposicionar en balizas, tendréis que tener cuidado con los vehículos que se os acercan, podréis montaros en, si pasase por ahí, por ejemplo, un Sander, podríamos montarnos un transporte que además vale para que la gente reposicione en él. Presenciaremos combates aéreos. El juego tiene un ciclo día-noche, por lo que si echamos bastante conectados, empezará alguna partida por la mañana, dentro de un par de horas estaremos ya combatiendo de noche, luego otra vez de mañana, es decir, es un mundo vivo, es un planeta en guerra, y realmente nos hace sentir así. Además, en algunos momentos se reunirá tal cantidad de gente en el mismo punto que se creará lo que comúnmente en el juego se llama como una CERC, una cantidad abrumadora de jugadores que avanzan arrasando todas las bases por las que pasan, simplemente por mayoría. Estas CERCs provocan lo siguiente. Esto es un spawn de una base sitiada. El spawn es un edificio en el que aparecen los refuerzos de los propietarios de la base, los que están dentro no pueden recibir daño, pero sí lo pueden infligir, es decir, pueden disparar y matar, si tienen a alguien al alcance. Durante todo el tiempo que tarde la base en caer, no podremos salir del spawn si estamos defendiendo, porque será morir instantáneamente. Y si estamos atacando, tendremos que estar todo el tiempo que tarde esa base en caer, vigilando que nadie salga del spawn, lo cual es bastante aburrido. Aquí no hay batalla, esto es simple... paseo. Aunque mucho ojito con jugaros la vida delante de un spawn, ya que por muy rodeado que parezca este, puede que dentro haya uno de esos raros jugadores veteranos que están acostumbrados a campear spawns, que han vivido lo peor de las CERCs de este juego, que tienen juguetitos capaces de cazar mosquitas al vuelo o incluso posadas. Y no os penséis que estos son jugadores novatos que llevan 5 minutos, sino que incluso un jugador que lleve ya algo de tiempo, o incluso un veterano nivel 100 acostumbrado ya a campear estos spawns, puede ser víctima de estos cacharros. Lo que me lleva a hablar de los implantes. Los implantes son unos potenciadores de habilidades, e incluso nos pueden dar alguna habilidad nueva, como poder ver la barra de vida de los enemigos al apuntarles. Como digo, son temporales, y los ganaremos tanto en batalla, como estáis viendo, venciendo a nuestros enemigos, por lo cual nos informará en el centro superior de la pantalla de que los hemos conseguido, o podremos comprar packs de varios, que nos puede tocar cualquiera y de cualquier nivel, hay tres niveles, bien sea con dinero real o con certificados. Para sacar los vehículos en este juego, dependemos del número de territorios que haya interconectados con el Wargate. Según cuantos haya, nos darán un número mayor o menor de recursos aéreos y terrestres. Estos los invertiremos en sacar vehículos terrestres o aéreos. Son iguales para todas las facciones, salvo por el tanque pesado y el caza, que cambian y son distintos en cada facción. Yo recomiendo que no desperdicieis estos puntos. Siempre que tengáis puntos de algo, sacar vehículos terrestres o aéreos. Aunque los tengáis básicos, aunque seáis malos, aprovechad estos recursos, porque un buen tanque con un conductor experimentado en la zona adecuada de la batalla puede dar al traste con una carga enemiga. Os puede hacer ganar muchos puntos y podéis ver situaciones graciosas como cazar flashes, que nunca deja de ser divertido, o, qué sé yo, atropellar una carga de infantería. Siempre vais a encontrar qué hacer. Y si sois buenos en lo vuestro, si practicáis mucho, podéis llegar a ganar muchísimos más certificados con vehículos que con infantería. Así que cada uno que haga lo que quiera. Pero yo recomiendo no desperdiciar estos recursos. Sacad vehículos siempre que podáis e intentar ir con más gente. No vayáis vosotros solos, porque un solo soldado de infantería con un lanzacohetes puede mandaros vuestro tanque a la chaterrería. Con los vehículos aéreos exactamente igual. Siempre que tengáis ahí disponibles recursos aéreos, gastadlos, porque os van a dar más. Además, por muy malos que seáis, recordad que hay que practicar para ser mejor. Y lo mejor de todo es que por muy malos que seáis, siempre va a haber alguien que sea peor, o que se ponga nervioso en el último momento. En cuanto, para mí, la clase más divertida, se trata del infiltrado. Lo que podrías llamar francotirador en otro juego, aquí se puede hacer invisible, puede piratear las consolas enemigas para que las utilicen los aliados, puede colocar minas, puede utilizar fusiles de francotirador, fusiles de medio alcance y subfusiles, puede hacerse invisible. Estamos hablando de un tío que se puede hacer, no totalmente, pero sí, parcialmente invisible. Un ojo que no esté atento no lo verá, sobre todo en el fragor de la batalla, lo que nos permitirá aparecer por la espalda o por delante, da igual, y cargarse a todo el mundo. Aunque no seremos inmortales, de hecho es una de las clases más débiles. Otra de las clases que me gustaría destacar en este juego es el asalto ligero. Equipado con un jetpack a la espalda que puede ser mejorado con certificados, nos permitirá encarar la acción desde otra perspectiva, ya que, en vez de atacar, por ejemplo, por la puerta principal, podremos utilizar el jetpack para caer en el tejado y atacar desde arriba, pillando desprevenidos a algunos de los defensores. Armado con C4, es una excelente arma antitanque, pudiendo caer sobre vehículos también despreocupados o que no estén atentos. Y si le compramos la mejora de baliza, podremos ponerlo en sitios inaccesibles al resto de la infantería, haciendo más difícil que se la carguen y permitiendo durante más tiempo la posibilidad de que nuestro pelotón caiga desde el cielo. Además, utilizado por un buen jugador, puede ser una de las clases más mortíferas. Si a eso le equipamos una escopeta, podremos aparecer de la nada, por detrás, cargarnos a todos los que podamos y escapar en el último momento, utilizando el jetpack. Pero si quiero destacar una clase por encima del resto, en el juego solo hay seis clases de infantería, todas son iguales, solo cambian las armas, exceptuando una, que es la que vamos a ver ahora, el Max. Cada facción tiene su propio Max con sus propios tipos de armas. Así, el Max Banu tendrá sus armas láser, el Max Terran sus ametralladoras y el Max NC sus escopetas. Estamos ante la máquina de guerra definitiva. Si pilláis gente por la espalda, están perdidos, pero es que si los pilláis por delante, puede que también. Depende de vuestra habilidad y de su habilidad. No vais a ser inmortales, ni mucho menos, pero fijaos en esta escena, por ejemplo. Un jugador novato ve esto y se acojona, no se le ocurre otra cosa que disparar. Utilizar lanzacohetes, C4 o granadas antivehículos es la mejor opción para cargaros a un Max, o si sois muchos, dispararle todos a la vez. En el caso del Max NC, si lo veis de lejos, no os preocupéis, porque es un Max hecho exclusivamente para corta distancia. Pero lo mejor de todo de los Maxes no es cargar infantería. Es batallas entre Maxes. Los momentos en que pilléis a un Max despistado, y aun pillándolo despistado, le ganéis los combates por los pelos. Realmente, aquí depende un poco de la habilidad de los dos y de quien empiece a disparar antes. También algo con las armas, pero en general, de cerca, incluso hay quien dice que el Max NC, por ser un Max de cerca, tiene ventaja. Fijaos en este combate. Lo gano por los pelos. Lo malo del Max NC es que tienes que estar recargando las escopetas, mientras los otros pueden tener un fuego sostenido. Y por último, todo esto nos lleva al tema de certificados. ¿Cómo conseguir certificados? Yo quiero mejores armas, no quiero lo que tengo, pero no quiero pagar. Pues los certificados los vas a ganar por todo lo que hagas en el juego. Participar en ataques, participar en defensas e instalaciones, reparar vehículos tuyos o aliados, reparar cañones, dar munición, curar, intentar derribar... Bueno, intentar no, perdón. ¿Qué intentar? Aquí o derribas naves con cañones fijos, o no derribas nada. Pero, además de por todo lo que hagas en el juego, cuando utilices mucho un arma, concretamente cuando llegues a conseguir mil víctimas, mil y pico víctimas en un arma, te darán una medalla de Auraxium. La medalla de Auraxium te dará 200 certificados. Un jugador bueno se conforma con tener un arma buena. Un jugador pro consigue la Auraxium en un montón de armas. Esto será una ayuda en certificados para los que se dedican a ir coleccionando armas con Auraxium, como yo, podamos... Una ayuda extra. Por ejemplo, estáis ahí en 800 certificados, si queréis un arma de mil, con esos 200 os llega. O si no, invertirlo en lo que vosotros queráis. Pero donde realmente vais a ganar certificados es en los fines de semana de doble experiencia para todo el mundo que además de ser para todo el mundo van a multiplicar la cantidad de experiencia que ganéis y van a hacer que el servidor se llene de gente dispuesta a jugar por esa doble experiencia. Incluso hay quien se conecta solo por la doble experiencia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que ya no hay doble experiencia para todos? No, 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 no. A ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Pero si era lo único bueno que tenía el puto juego. Pero es que si el juego está perdiendo gente seguido. Si estos tíos son unos ineptos. ¿Lo único que tenía bueno y se lo han quitado? No tienen ni puta idea. Joder, este juego es una puta mierda. Es decir, el concepto mola, pero es que no tienen ni puta idea, tío. Ni puta idea. Así no se puede. Y aún por encima vienen con esa mierda de mensajes es que son estúpidos e imbéciles. Parece que van dedicados a niños, tío. Y poco más puedo contaros de este juego. Lo recomiendo, aún después de lo mal que hablo de él y de todas las críticas que tengo contra él, lo recomiendo. Si nunca lo habéis probado, probadlo, porque por aquí es por donde van a tirar los juegos de ahora en adelante, o al menos eso espero. Este bonus track del final solo lo entenderán los veteranos y este soy yo 40 segundos después de conectarme y de iniciar sesión. Hasta aquí mi análisis, espero que os haya gustado el vídeo y... ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!